Hola, ¿cómo está profesor? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches Angie, ¿cómo estás? Bendiciones. Bendiciones también para usted. Aquí estamos sorprendidos por la noticia que nos tomó esta tarde, por sorpresa, lamentablemente. Nos entramos por los medios de comunicación, queremos saber sus declaraciones, queremos saber todo lo ocurrido con respecto a este lamentable hecho. Bueno, mira, gracias Angie, ante todo, por esa oportunidad que me brindas a través de este medio. Yo sé que mucha gente ya te ve, tú eres una chorrerana que ya te conoce mucho en la chorrera, y eso es bueno, y bendiciones por eso. Nosotros ya mandamos un comunicado como candidato a alcalde, al cual repudiamos esas acciones criminales, sobre todo porque es un candidato a vicealcalde, el cual tiene su mamá, que tiene ya 80 años, y personas inescrupulosas, tres personas, se metieron a su hogar y trataron de amordazarla. La señora, muy humildemente, ella en sus nervios, en su ataque de nervios, se defendió y dijo que no la iban a amordazar. Cosa que a mí me extraña, que tres personas adultas, mayores, hombres, no puedan con una señora mayor de 80 años y no la hayan amordazado. Para mí, y solamente que la hayan puesto a un cuarto en su habitación. Para mí eso tiene otro tipo de mensajes. Yo soy candidato a alcalde de La Chorrera y una sin escala es el vicealcalde, es el candidato a la vicealcaldía conmigo y a la casa que entraron fue a la casa de mis vicealcaldes. Y eso es para mí un llamado, un mensaje, algo que está pasando, el cual nosotros tenemos que estar bien claros, Angie, que como candidatos independientes ya estamos en las encuestas muy marcados y nosotros sabemos que la tendencia hoy es a los independientes. Por lo que estamos buscando esa unión para que la gente sepa que no nos podemos dejar intimidar por nada ni por nadie. Ahora más que nunca, en esta semana, es cuando mi frase se hace viva, que es nunca te rindas. Esa frase yo la he dicho todo el tiempo, Angie, nunca te rindas. Un mensaje para la mamá de una sin y una sin. Ellos están un poco consternados. Te digo que la fiscalía llegó como a las seis de la tarde, más o menos. ¿A qué hora se dio el hecho, profesor? Y específicamente, ¿en qué área de La Chorrera? Hacia la calle que va hacia el puerto después de la delta, antes de productos que hay, más o menos por esa área, vive una sin. Hacia las dos de la tarde, pleno día, plena luz del día. Angie, nosotros hacemos un llamado al gobierno, a las autoridades. Hay que hacer algo con la seguridad, porque eso es lo más importante. Está pasando, hay mucha delincuencia que se está dando, hay muchas formas en las que nosotros pensamos que se tienen que eliminar, pero todos, las autoridades locales, las autoridades nacionales, toda la sociedad civil, todos tenemos parte en ese granito de arena de poner ese esfuerzo de hacer las cosas correctas, Angie. Yo pienso que hay que denunciarlo. No podemos quedarnos callados con ese hecho, que es un hecho delictivo, sobre todo porque estuvo en juego la vida de una persona muy adulta, que gracias a Dios, y tengo que darle las gracias a Dios y la gloria a Dios, que no le pasó nada a la señora, pero tú te imaginas, la señora, el susto que va a tener durante todos estos días, y todo, o sea, le revocaron la casa, le vandalizaron la casa, le movieron todo como si estuvieran buscando algo. Eso es lo que yo le quiero preguntar, profesor, con respecto a eso, estoy escuchando la noticia de parte de Telemetro, que decían que se manejaba una hipótesis, que estaban buscando algunas facturas. ¿Qué información ustedes tienen acerca de eso? Bueno, mira, te comento, el vicealcalde, como él es financiista, él es el que está llevando toda la parte financiera y toda la contabilidad de nuestra campaña. Tú sabes que nosotros estábamos bastante preocupados también porque él, en su casa, tiene en su haber todas las facturas que nosotros hemos hecho durante la campaña, que no son muchas, pero nosotros tenemos que declarar, dar un informe al tribunal. Si me hace informe, el día que yo gane la alcaldía, si yo no entrego ese informe, pierdo la alcaldía. Y nosotros estábamos preocupados, si encontramos las facturas, lo único que estamos protejando ahora es si las facturas están completas o faltan, porque definitivamente para nosotros sí es importante que sepan que hemos sido transparentes en nuestro proceso de candidatura, no hemos hecho ningún apaviento de nada y estamos, sobre todo, buscando siempre el estar de acuerdo con las autoridades. Son las autoridades las que tienen que hacer la investigación pertinente y Dios primero esperemos encontrar a los culpables porque eso se tiene que castigar. No puede estar que la delincuencia esté tan a flor de piel y no se haga las cosas correctas. Angie, eso para mí es muy importante, muy, muy importante. Como candidatos, eso no nos va a amedrentar tampoco y aún así me dijo, Darío, no te preocupes, vamos con todo, estamos caminando en la recta final. Y esa es la idea de poder hacer que nosotros vivamos una democracia electiva este 5 de mayo donde todos los electores, y los invito a todos, a todos, salgan a votar, vayan a votar por su gente, la que usted considera que es el correcto, el candidato o la candidata correcta, salga a votar, ejerza su voto. Yo creo que eso es lo que va a hacer la diferencia, Angie, en estas elecciones. Muchos que están perpetrados, pegados ahí, en el poder, no quieren salir. Por eso yo soy partidario de no a la reelección, definitivamente. No tengo ningún apaviento en decirlo. Todos tenemos que estar claritos que en eso es lo que estamos buscando, Angie. Exactamente. Bueno, profesor, de verdad que le agradezco mucho, José, que dentro de su apretada agenda este proceso tan extenuante que es una campaña electoral, este hecho delictivo, pues, saca de onda todo lo que está pasando en su agenda. Y de verdad agradezco que haya tomado el tiempo para poder conectarse conmigo, con la audiencia, con el pueblo solerano y con todo el país para que sepa lo que está pasando aquí en el instituto. A ti te doy las gracias, Angie, porque siempre nos da la oportunidad y quiero reconocerte públicamente que este es el medio de comunicación con el cual nosotros los independientes nos hemos podido identificar. Porque hasta el momento los medios de comunicación masivos de la televisión no nos han podido a nosotros dar esa oportunidad de darnos a conocer. Pero no importa, ya la comunidad nos conoce. Hemos repartido más de 30.000 volantes casa por casa. Tengo los pies hinchados de caminar, pero no voy a dejar de caminar porque creo que eso es lo que vale la pena. Que Dios me los bendiga. Y bueno, si me permites, recuerden que estoy en la casilla 8. Ahí estoy para la cantidad de la chorrera. Y bendiciones. Claro que sí, Angie. Ahí estamos pendientes. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a la audiencia que se conectó en la noche de hoy para ver esta noticia. Por favor, compártanlo con todos sus amigos. Exacto. Que esta noticia no se quede en su celular y que todos sepan lo que en realidad está pasando aquí. Dios te bendiga, Angie. Igualmente. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente noche. Nos vemos. Bendiciones. Bendiciones.